En plena pandemia por el COVID-19, una fiesta carnavalera fue organizada en el corregimiento del Alto de la Vuelta al norte de Valledupar, violando de esta manera las restricciones existentes que hay en el municipio para evitar la propagación del coronavirus. Estoy aquí haciendo una denuncia pública debido a la preocupación que tenemos los habitantes del corregimiento del Alto de la Vuelta, debido a que el fin de semana pasado algunos pobladores organizaron unas fiestas para sacar reina en honor a los carnavales del año 2021, el día lunes tuve la queja de algunos habitantes del corregimiento por el desorden social que se conformó el día domingo en la madrugada y que perturbaron la tranquilidad de toda la población, algunos moradores del corregimiento y otros que llegaron de los corregimientos vecinos y del mismo municipio de Valledupar. Así que le hago un llamado a las autoridades, al señor alcalde para que nos colaboren, hagan el acompañamiento con la fuerza pública y que hagamos patrullaje en esos corregimientos, en especial en el Alto de la Vuelta, ya a tipo 10 o 11 de la noche o una de la madrugada porque están interrumpiendo la tranquilidad y más ahora en esta época de pandemia y no queremos que estas personas insensatas lleguen a nuestra comunidad a llevar el contagio del virus COVID-19. Así que es el llamado que le hago a toda la fuerza pública para que nos colaboren ahí y no siga sucediendo lo que sucedió este fin de semana pasada. Y es un llamado que le hago también a la comunidad para que ellos tomen conciencia a los organizadores que son de ahí, de nuestro pueblo, para que se abstengan a hacer estas clases de celebraciones porque es un perjuicio no solamente para la comunidad sino para los adultos mayores y los niños que son los más vulnerables y que pueden ser contagiados y no tengamos que lamentar mañana más tarde el fallecimiento de algunos de nuestros habitantes. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos, sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ que ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D número 2050 en los caciques GPS Alarma CYJ